Buen día, me negarás tres veces antes de que cante el gallo, le decía Cristo a Pedro, y es lo que parecería ha sucedido con Vizcarra, quien reiteradamente estuvo negando pues estas reuniones o al menos una reunión sostenida con la lideresa de oposición Keiko Fujimori. El día de ayer en una entrevista que ha conseguido Keiko Fujimori ha señalado que no fue una reunión, sino fueron dos reuniones, dos oportunidades en las cuales se reunió con el presidente de la república Keiko Fujimori y ahora que irá pues Vizcarra, quien ha venido pues vapuleando al fiscal de la Nación Chávez por haber mentido respecto a una reunión que sostuvo con periodistas, una reunión que a nuestro entender es totalmente inocua, pero esta contradicción, negar una reunión para luego aceptar que no fue una, sino fueron dos, bastante complicado, aunque no, tampoco es trascendente. Sabemos que Vizcarra pues dudaba desde antes de asumir la presidencia, si la aceptaba, inclusive tenemos conocimiento que semanas atrás venía tratando de enviar mensajes, de enviar mensajes en uno y otro lado para ver si le llegaba a la oposición, pues temía ser golpeado por la bancada naranja, quería la bendición básicamente de la bancada naranja, pero no solamente le temía pues a la bancada naranja, le temía sobre todo yo creo por sobre todas las cosas a la bancada de PPK. Recordemos que Pedro Pablo Kuczynski lo consideró su gente, al menos lo consideró un enemigo o una persona desleal por haber aceptado la sucesión presidencial cuando PPK había anunciado que no debería aceptar nadie, la banda presidencial luego de que él saliera. Entonces, un poco complicado la situación, le temía pues a varias cosas, le temía a la bancada naranja, le temía a la bancada de Pedro Pablo Kuczynski, era un atado de nervios absoluto y estas reuniones no se dieron antes de él, antes de él estuvo enviando mensajes, se dieron con posterioridad, es decir, cuando ya Vizcarra había asumido el cargo, es decir, no podemos pensar que las reuniones eran para tratar de aliviar la situación ante una eventual asunción del cargo por parte de él, fueron muy posteriores a esta. Entonces, asumió Vizcarra pues con total, me parece, temor el cargo de presidente y al fin y al cabo, por lo que podemos ver pues, nunca fue secuestrado por la bancada naranja, nunca tuvo problemas con la bancada naranja, pero sí fue secuestrado por la bancada de Pedro Pablo Kuczynski, quienes le han inoculado inclusive los odios, ustedes recordarán, de campaña, esos odios fulminantes que se daban en discursos de campaña contra la lideresa de oposición a aquellos tiempos candidata Keiko Fujimori. Es una especie de necesidad del presidente de verse cubierto. Si tenía, entendemos, a la bancada naranja que no le iba a hacer ningún problema, y es lo que hemos visto, no le ha estado haciendo problemas, ¿por qué buscar un autosecuestro dentro de casa, un autosecuestro político dentro de casa y verse absorbido por esta bancada de Pedro Pablo Kuczynski, que en un inicio comienza a separarse Vizcarra, pero luego termina metido en ella, y con el mismo discurso anti que vimos, como les decía, en campaña. Y lo que es peor, prácticamente sigue metido, sigue dando ese discurso anti, y lo más delicado es que parecería que ya está como una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? está empezando a amar a sus secuestradores, y eso le nubla la visión política. Reunirse con macabas de oposición es lo lógico, es la forma correcta de gobernar, es la forma de intercambiar ideas, de consolidar políticas de Estado tan necesarias. Ya pasó esto, mintió usted, señor presidente, está bien, igual que lo hizo Chávar en su momento. Hay que avanzar, hay que lograr nuevas reuniones. La lideresa de oposición ha señalado en estas entrevistas que aceptaría cualquier tipo de reunión hoy en día. En consecuencia, si hay temas que asumir, si hay temas que trabajar, si hay políticas de consolidar, hay un tema de priorización, que es cierto lo que ha señalado Keiko Fujimori no se está dando. No podemos poner por delante de las prioridades los temas de reformas políticas que tardan, toman su tiempo, tienen que madurar y que es una labor legislativa que le corresponde al Congreso. El presidente está para gobernar. Usted, señor presidente, dedíquese a administrar el país, dedíquese a gobernar. Deje que el Congreso haga lo suyo, que es legislar, hacer leyes, hacer reformas, hacer reformas inclusive constitucionales, enfrascarse en un debate, una pelea política con el Congreso, cuando tenemos otras prioridades, es totalmente incorrecto y la población se va dando cuenta de este tema. Esos proyectos que presentó, ya lo han señalado algunos constitucionalistas, adolecen de muy, muy serios defectos e inclusive contradicciones que denotan pues un apresuramiento que no debe darse en el tema ya de debate legislativo. Este es un debate que es reflexivo, tiene que ser conversado con personas que conozcan, con las instituciones que tengan que operar con estas nuevas normas. No es un tema de velocidad, es un tema de trabajarlo de manera reflexiva, con tiempo, con madurez y buscando los consensos. Cuando tengamos un proyecto totalmente consensuado, ese será el momento en el cual deberá probarse. Recuerden todos que estas reformas todavía se aplicarán para el 2021, inclusive más adelante. Es decir, no tenemos por qué correr. En lo que sí tenemos que correr es en el tema de la reconstrucción del norte. En eso sí tenemos que correr. En la lucha contra la delincuencia, ahí tenemos que correr. En el tema del friaje en el sur, en esas cosas tenemos que correr. El tema de la reforma política es un tema importante, es urgente, pero tiene su camino y tiene un órgano encargado de hacer lo que es el parlamento. Usted, como le decía, dedíquese a gobernar, dedíquese a administrar la hacienda, administrar el país y a lograr combatir estos flagelos. Si usted necesita generar nuevas políticas de Estado para combatir la delincuencia, para combatir el friaje, para la reconstrucción del norte, tengo entendido que al Congreso no le va a ser ningún problema. Usted plantea, y si necesito un nivel de entendimiento político al más alto nivel, se acaban de abrir las puertas en la lideresa de oposición, puede usted sentarse, pero no acuda como tenemos entendido fue la anterior reunión. Si tú acudes a una reunión de alto nivel político, es para consensuar, para transmitir lo que quieres hacer y lograr un consenso, un acuerdo. Si tú llegas a una reunión de alto nivel y no llevas ni siquiera un mísero papel, entonces es una reunión en vano, una reunión que no funciona. Bueno, prepare sus documentos, prepare su política de Estado, gestione, coordine en este nivel de reunión y consensúe respecto a los temas que sí son prioritarios. No se enfrasquen en discusiones respecto a bicameralidades, no reelección. Esos temas deje en el Congreso y ya usted mandó sus proyectos totalmente, me parece, carentes de tecnicismo. Entonces, en fin, veremos qué se puede hacer. Pero, entre tanto, necesitamos consensuar temas de delincuencia, temas de reconstrucción del sur, temas de friaje y otros temas que la población esté esperando. Avancemos, señor presidente, usted a gobernar, Congreso a legislar. Con nosotros hasta aquí nos vemos en la siguiente edición, como siempre en frente de líneas y a través de Alerta Empresarial TV. Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumer. Tu empresa merece decisiones informadas. Gracias. Gracias.